Resulta que el cenutrio de Sánchez se ha bajado los pantalones otra vez, ante los golpistas de siempre. Y a que no adivinas qué ha hecho el larguirucho. Ha aceptado todas las enmiendas de los separatistas que no ven más allá de su nariz napoleónica y nos van a colar una amnistía. Por nuestra puerta de atrás. Ni más ni menos que por el ojete. Y aquí estamos, en pleno circo del absurdo, donde un presidente que parece que se ha olvidado de lo que significa tener un par de cojones y plantarse ante los que quieren romper España y su constitución, se pone de rodillas frente a los indepes. Solo le falta arrodillarse un poco más y ya sabes. ¿Qué es lo siguiente Sánchez? Vas a darles las llaves de la Moncloa. Para que puedan veranear con sus familias. Tócate los mantecaos. Estamos hablando de tipos que han montado un pollo de tres pares de narices. Que se han saltado la ley como si de una cacarruta de perro se tratara. Mancillan el orden y la unidad de España. Y ahora les dan una palmadita en la espalda a los golpistas. Y ala, a casa, que todo está olvidado. Venga ya, pero qué tomadura de pelo es esta. Es que me hierve la sangre. Estamos ante una clara muestra de la cobardía y el servilismo de un gobierno que parece más preocupado en contentar a unos cuantos separatistas que en defender los intereses de todos los españoles. ¡Qué vergüenza! Y solo por mantenerse en su portrona tres años más. Mientras tanto, el resto de nosotros, los mortales, los que nos levantamos a las seis de la mañana para currar, que no han puesto ni las calles todavía, los que pagamos nuestros impuestos, los que respetamos la ley, los que tiramos este país para adelante. ¿Qué? Pues a aguantar este espectáculo de mascachapas y tragaldabas. No me jodas. Es que es para mear y no echar gota. En fin, ahí lo tienes. El gobierno de Sánchez saliendo de cañas con los que quieren romper nuestro país, mientras los ciudadanos de a pie nos comemos un marrón tras otro. Que alguien me explique cómo hemos llegado a este punto. Porque yo ya no entiendo nada. ¡Viva España, hostias! A ver si de una jodida vez alguien pone un poco de sentido común en este circo esperpéntico. Esto es todo, amigos, el noticiario de 8. Dale like y suscribe, así no te pierdes na.